Que te quede claro, yo permití que me siguieran. ¿Quién sabe? Creo que los vi tan determinados que al final decidí ayudarles. Les sugiero que no me amenacen con objetos tan peligrosos. Tranquilos, no se precipiten. Ni siquiera me tomé la molestia de dar alguna orden. El hecho de que una princesa se enfrente a los barrocos y todo para tratar de salvar a su reino, me pareció algo que solo una tonta haría. He escuchado mucho sobre ti, Capitán Sombrero de Paja, Monkey D. Luffy. ¡Qué pena! Se les ocurrió ayudar a una princesa que los barrocos tienen planeado matar. Aunque lo que debería preocuparles es la próxima isla hacia donde apunta su lockpost. La isla que sigue es... Jardín Pequeño. ¿No creen que es muy tonto... meterse a la boca del lobo? Con esto podrían evitar pasar por Jardín Pequeño. Esa eternal pose apunta... hacia una isla que está antes de alabasta, la isla de la nada. No es que deteste el entusiasmo de la gente. Si sobreviven, ojalá y nos veamos de nuevo. ¡Qué interesante! Jardín Pequeño. Parece que no hay forma de que se lleven bien. Aunque, no es que sea algo necesario. Gracias por venir a esta reunión. Esta es la ciudad de los sueños, donde la gente sueña con ganar a lo grande. Pero antes les presentaré al jefe de nuestra compañía, el hombre cuyo rostro aún desconocen. ¡Gracias! ¡Gracias!